saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de canal de youtube y de redes sociales de ip espero que estéis todos muy bien hoy compañeros venimos con una gran novedad aquí en el canal hoy os venimos a presentar la navaja jkr pro 015 sabéis que jkr pro es una gama de navajas tácticas que pertenecen a cuchillería joker en españa ya tenemos varios vídeos de esta gama de navajas y en lo personal os tengo que decir que esta jkr pro 015 a mí es la que más me gusta por muchos puntos por muchas cosas comodidad calidad etcétera vamos a ver a continuación y también es muy importante que yo sepa la vuestra si queréis compartirlo con todos nosotros vuestra opinión en la caja de comentarios ahí nos lo ponéis qué opináis de esta jkr pro 015 también si la queréis comprar si la queréis adquirir os voy a dejar la liga para la compra en el primer comentario fijado y en una pestañita que va a salir por acá arriba que va a poner cómprala aquí también es importante es deciros que es una navaja que está en promoción que está en descuento vale la pena lo puedes aprovechar estas promociones que estamos haciendo en nuestra tienda en línea y que os suscribáis y le deis a la campanita precisamente para estar al pendiente de estos descuentos que estamos haciendo en la comunidad de youtube los subimos cuando hay alguna promoción y muchos compartidas like yo sé porque hay que reflejado también que nos sigáis en plataformas como en facebook como instagram o twitter para estar al pendiente de toda novedad que vamos subiendo cada mes en nuestra tienda en línea por ahí también en las plataformas lo notificamos y vamos a ello vamos con esta jkr pro 015 como os digo es muy interesante compañeros a ver qué opináis sobre ella y vamos a ello vamos a verla y a ver qué os parece vamos con la jkr pro 015 hasta ahora compañeros bueno compañeros pues aquí os muestro como siempre tal y como viene de fábrica vamos a abrir aquí tenemos la protección aquí tenemos la navaja vamos a ver lo que contiene como siempre hacemos tenemos una bolsa para el transporte y tenemos pues un trapito de granela para la limpieza para el mantenimiento de la jkr pro pues estos regalitos siempre nos gustan verdad que vengan con las navajas está muy bien que traiga el conjunto vamos a dejarlo a un lado también comentaros qué pues es una caja estuche inventado como puedes ver y trae pues instrucciones en español y en inglés básicamente jkr pro es una serie de navajas estáticas de alta calidad etcétera 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 ok vamos a dejar la caja por un lado y compañeros vamos a dar a lo que nos interesa aquí tenéis la navaja jkr pro 012 vamos a abrirla como podéis ver que tiene una apertura rápida fijaros qué bonita es esta jkr pro 015 la verdad que está muy muy bonita vamos a pasar primero como siempre a los datos técnicos y luego pasaremos a impresiones personales tenemos una longitud de hoja de 8 centímetros por una empuñadura de 11.7 centímetros total nos da 19.7 centímetros grosor de hoja 3.5 milímetros conificado y tenemos que el tipo de acero es acero dedos ok tipo de punta es drop point y el acabado de la hoja es satinado el vacillado es plano como podéis observar y tenemos en esta parte de acá un pequeño choy para mejor comodidad para el trabajo que siempre va bien en la parte de lo que es la empuñadura tenemos fibra de carbono con g10 tenemos rodamientos en el cnc para apertura más rápida y tenemos un seguro tipo liner look la cual es muy cómodo para para lo que es apertura y cierre tenemos tornillería en alien en la parte del superior en el folder en acero inoxidable tenemos aquí un grip o almenado y en la parte posterior también para la posición invertida un almenado en el en la parte del fondo en la parte del fondo tenemos hoyito para el cordón fiador y la apertura como puedes haber visto es tipo flip fijaros que rápido abre muy suave esta navaja tenemos en la parte posterior también un clip para mejor porte de la navaja vamos a hacerle como siempre hacemos una prueba de el filo de la casa de esta navajita a ver qué tal sale vamos a ver muy bien ahora compañeros fijaros fijaros qué buen filo trae esta navaja compañeros muy 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 bien como puedes comprobar esta navaja la verdad es que trae muy buen filo de la casa ok ya no le voy a dar más cortes porque si no no terminamos y este vamos a pasar compañeros ahora a lo que es la impresión personal de esta navaja en lo personal opino es muy buena navaja muy cómoda con una buena calidad con acero de dos que tiene una dureza de 58 60 escala rockwell se me pasaba comentaros fibra de carbono muy buen material muy suave este se nota muy nada rugoso muy suave al tacto con un buen agarre en el almenado tanto en la parte del lomo del lo que es el filo como en la parte posterior muy muy ligera no llega ni a 100 gramos esta navaja como mucho ciento y algo me siento poco la verdad que muy bien muy cómoda la apertura como ha visto es rápida rápida y la verdad que no tiene nada que envidiar a otras navajas esta jkr pro 015 la verdad que para mí la puedo recomendar y más ahora que está en promoción en descuento en esta tienda en línea la verdad que vale la pena podéis aprovechar estos descuentos la verdad no mucho más puedo agregar se me hace un estilo muy muy bien muy como digo muy cómoda este que le podríamos mejorar pues yo creo que le podríamos poner en la parte posterior en cuanto mejoras yo creo que hubiera bien para tuviera un poco de cola de pez porque si es largas es un pues para ser una navaja fijaros que yo puedo usar aquí el choi fijaros que hasta me sobra un poco yo creo que le podríamos haber puesto como un pomo percutor se le podría haber hecho algo una alguna alguna mejora en cuanto a lo que es versatilidad pero por lo demás no le puedo añadir mucho más este también tenemos fundas tácticas para este tipo de navajas os voy a dejar también en el primer comentario es la liga de para las fundas y la verdad compañeros pues nada más que añadir yo os la recomiendo ampliamente vais a estar muy contentos de esta jkr pro 015 recomendadísima y nada más que añadir compañeros espero que os haya gustado este vídeo de esta jkr pro como os digo aprovecharlo el descuento aprovechar que está a muy buen precio vale la pena os voy a dejar como siempre la liga para la compra en el primer comentario fijado y en una pestañita que ha salido por acá el vídeo que va a poner comprarla aquí espero que os haya gustado compañeros que le deis un buen like que le deis una buena suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y